A todos los ciudadanos que más de nosotros se van a quedar queriendo Eso me voy a vivir en el pasado, mi amor Yo tengo una llena de sentad que tengo también sed, no conmigo No más porque puedo, y porque tengo yo puedo De cuestiono a perder, yo ocupo sus terrenos Todos los que me pillaron ¡Feliz cumpleaños, bachas! Porque me dejarán respeto ¡Feliz cumpleaños, bachas! Y es que a nosotros han querido ser los leños Pero con nosotros, cabronas, se tocaron con tono y nada ¡Saludos! Ahora ya no vamos a pedir casi más de cinco minutos Venimos a sentar No nos entendimos ¡Ese grito! ¡Ya no escuchan ese pinche grito! No nos entendimos No te preocupes por dejarme sola Más sombra de la alegría No me cago en el modo Un suspiro al viento Y siempre tirado Un viejo muy bueno No me haces que te pobre ¡Cincuenta ventanas! ¡Oh, cien! Más primos, pobre Te sentías ahogado, perdías libertades Me echabas en cara, las decimultades Desde que me acuerdo siempre, sin iguales Ni medio y carácter, cultura y modeles Ahora no me aguantas, casas a la madre No soy Dios, mi hijo, es un poco tarde Así me aceptas, te digo, miras que cambie Poco estás a la madre Dicen que nos están pidiendo un rey pobre Un rey pobre, llorando de noche Mirando las calles, sufriendo mi amor Y en tus ojos, mirando un retrato Sin decirle a nadie, cuál es mi dolor Si se caen las torres más altas Por el sonre y poder, por el amor me quedó Saludos a malditos delante del tiempo Saludos a esos dos, ahorita lo hacen Se llama una canción y le confusen a las mamás Por ahí estamos, ya casi nos despedimos A ver, tratamos de complacernos a todos Pero recuerden que todavía falta la gol chicana Y el señorón Pancho Barranza Que viene también a cerrar con brocha de oro Se llama ni con mi vida mamá Y por qué ni con mi vida el título Para quien diga este pinche título está bien con él Es porque ni con la vida le pago a mi madre La vida que me dio Y ustedes ni con su vida le pagan la vida que les dio a su madre Así sea la mejor